pero no pasó lo que sí pasó pues fue esta lamentable noticia de un conductor de televisión en venezuela que muere a los 38 años no esta noticia verdaderamente ha consternado al mundo pero sobre todo a un país a un país que queremos muchísimo en méxico los venezolanos de verdad son muy queridos en este país y pues los medios venezolanos han publicado la información de este conductor que se llama se llama Dave Capella exactamente y pues mira la noticia fue confirmada por su pareja evidentemente muy consternada hablaba en su publicación sobre todos los planes que tenían juntos todo lo que querían lograr como pareja hacia dónde iban y es muy conmovedor muy conmovedor leer estas historias yo la semana pasada les comentaba también sobre la historia de ricardo peralta y cómo perdió a su hermano pero bueno ahí también pues su hermano estaba casado y seguramente su esposa muy afectada y en este caso pues también la pareja de este conductor de venezuela es quien publica esta información él fue conductor en venevisión por muchos años en programas como más allá de la belleza en miss venezuela en el segmento de zona trending de portadas allá también en el canal venevisión bailando con las estrellas y bueno él estaba internado desde el 23 de febrero debido al bicho a este bicho que hoy aqueja a gran parte del mundo y pues miren 38 años solamente 38 años y que tú lo ves y tú juras que pues está súper sano no que puede resistir esta enfermedad lo que leí según los medios venezolanos es que tuvo un accidente hace unos años y le dejó comprometidos los pulmones por eso es la explicación que dan al momento de atacar el bicho pues estaba débil de los pulmones claro la víctima fácil del bicho sí sí cuando están tocados ya corren riesgo a tener neumonías fácilmente no a que todas estas enfermedades si les peguen duro más un bicho que está haciendo pues muy veloz al momento de meterse en los cuerpos de las personas entonces así la historia pues descansa en paz 38 años muchas cosas todavía por hacer evidentemente y pues una terrible historia que se vivió este fin de semana en venezuela pero tenemos más información de espectáculos tenemos información de angelic boyer que vuelve a ser teresa no pero no lo anunciamos este que se le anunciamos no sé bueno ok si es cierto ok entonces bueno nos falta no nos vamos perece no se desconecten no me le cambien no nos vamos todos tranquilos no está pasando nada vamos coger y es que sabes que luego se me como era en medio luego se me van vamos con